¡Eso sí! ¡Arriba los ánimos! ¡Arriba la alegría! ¿Sí o no? ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Baila! ¡Baila! Si yo pudiera juntar mis dientes, botón corocha, bota por bota, se fue amarillo, ¡caudales! Si yo pudiera juntar mis dientes, botón corocha, bota por bota, se fue amarillo, ¡caudales! Solo tu sal es cuando yo lloro, punto oscuro ya, desde mi paz y mi juventud. Solo tu sal es cuando yo lloro, punto oscuro ya, desde mi paz y mi juventud. ¡Eso sí! ¡Vámonos! ¡Fidelito de Guamaca! ¡El seño! ¡Eso sí! Eso, sí, sí Baila y doza, así con ganas La vida tuya, la vida mía, juntos guruchas Son parecido a un asombrimiento de penas La vida tuya, la vida mía, juntos guruchas Son parecido a un asombrimiento de penas Básate ya en este mundo, juntos guruchas Que nos importa la pobreza Aunque comien con choclitos verdes Con tus guruchas, de perros de nuestra vida ¡Casacho, ayacucho! ¡Arriba, Perú! ¡Eso, sí! ¡Bandanas, bandanas, bandanas, bandanas! ¡Bandanas, bandanas, bandanas, bandanas! ¡Bandanas, bandanas, bandanas! ¿Qué? Mucha llora, no tus coruchas, antes de olvidar aquel mal amor Mucha llora, no tus coruchas, antes de olvidar aquel mal amor Mucha llora, no tus coruchas, antes de olvidar aquel mal amor Mucha llora, no tus coruchas, antes de olvidar aquel mal amor Mucha llora, no tus coruchas, antes de olvidar aquel mal amor Mucha llora, no tus coruchas, antes de olvidar aquel mal amor ¡Gracias! 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 Y así estaba en la mañana, cuando yo empecé a quererte Mañana cuando me vaya, no llores agua rosalca Mañana cuando yo muera, no llores agua rosalca Llorarás cuando yo muera, sangre viva y colorante Llorarás cuando yo muera, sangre viva y colorante Y así con sentimiento, vamos maestros Arsén y los dos Y volviendo la bombaña, eso sí ¡Gaza la vida! Unita más, otrita más, eso sí Eso sí En aquella cordillera es de dejar un recuerdo Cuatro lindas florecillas, en medio estará mi nombre Cuatro lindas florecillas, en medio estará mi nombre Y así nos vamos Por las nublas de Vilcas, Román, Independencia ¡Ay, ay, ay! ¡Gaza la vida! ¡Vive la vida! ¡Esa! ¡Sí, sí! ¡Baila y goza! ¡Increícord, musical C y H! ¡Mañana, mañana me voy a ir! ¡Pasado, pasado voy a morir! ¡Con esa, con esa te quedarás! ¡Con esa zonza te quedarás! Mañana, mañana me voy a ir, pasada, pasada voy a morir Con esa, con esa te quedarás, con esa tonta te quedarás La tonta te quedarás La tonta te quedarás